Durante las últimas dos semanas, cerca de 8 millones de niños regresaron a clase en todos los colegios oficiales del país. Y esta misma semana, FECODE amenaza con hacer un nuevo paro que dejaría por fuera de las aulas a todos estos niños y jóvenes. Iniciando el año escolar, lo que los colombianos esperan de los actores del sistema educativo es que sumemos esfuerzos que contribuyan a mejorar cada vez más la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes. Los estudiantes que reciben educación gratuita tienen el derecho a recibir sus clases todos los días, en horarios establecidos y no deben sufrir trastornos en su educación por cuenta de las convocatorias a paro que realiza FECODE. El Gobierno Nacional y, por supuesto, el Ministerio de Educación hemos venido cumpliendo cada uno de los puntos pactados en el acuerdo colectivo suscrito con FECODE el 16 de junio del año pasado, después de 37 días de paro. Antes de enumerar de qué manera estamos cumpliéndoles a los maestros del país, quiero recordar que en este acuerdo colectivo, tanto FECODE como el Ministerio de Educación, reconocimos que la educación es un derecho y un servicio público esencial que no se debe vulnerar. Esto fue un reconocimiento mutuo en ese acuerdo que establecimos, recuerdo, el 16 de junio del año pasado. Además, determinamos que cualquier tipo de divergencia o controversia sobre el acuerdo colectivo se debe solucionar en la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos, lo anterior para evitar anuncios de paro y cese de actividades. Después del paro pasado, después del paro del 2017, el Gobierno adoptó medidas con las que garantizamos la reposición de todas las clases que se dejaron de dictar durante el cese de actividades. Los maestros repusieron el tiempo y el Ministerio no hizo ningún tipo de descuento a los docentes de Colombia. Aseguramos el pago completo de los salarios. Les estamos cumpliendo a los maestros. Este año, el salario de los profesores subirá tres puntos por encima del aumento que se decrete para el resto de los servidores públicos. Además, empezarán a recibir en diciembre de este año, tal como nos comprometimos, una bonificación anual equivalente al 6% de su asignación básica. En materia de salud, nos comprometimos a trabajar conjuntamente para concluir el proceso de contratación del Servicio de Salud para el Magisterio y cumplimos. En octubre del año pasado, se adjudicaron los contratos a los nueve prestadores de salud para ocho de las diez regiones. Y en las últimas horas, se realizó la adjudicación de las regiones 4 y 7, que habían sido declaradas desiertas en la primera invitación. Recordemos los departamentos. Casanare, Boyacá, Meta, Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. Además, para la ampliación de la jornada única, otro de los temas que estaban en el acuerdo, acordamos con FECODE realizar una verificación del cumplimiento de condiciones previas para autorizar su implementación en las instituciones oficiales. Esa verificación incluye revisar cuatro componentes claves. Infraestructura, alimentación, docentes y servicios públicos. FECODE ratificó la importancia de continuar ampliando la jornada única, una política que nos permite saldar una deuda histórica de más de 50 años y que está en plena ejecución. Finalmente, FECODE menciona entre sus razones para amenazar con la convocatoria de paro el programa de alimentación escolar, el programa CERPI lo paga, gastos administrativos, infraestructura y conectividad. Estos temas no hicieron parte del acuerdo colectivo del año pasado, aun cuando el Ministerio viene trabajando en ellos. En el Ministerio de Educación trabajamos diariamente en estos y todos los programas que nos permiten beneficiar a los estudiantes de cerca de 10 mil colegios públicos que tenemos en el país y seguir avanzando hacia una educación de calidad. El próximo jueves, tal y como lo teníamos programado desde hace ya unos días, incluso hace ya un par de semanas, y como parte de las reuniones que hacemos cada dos meses para hacer seguimiento de los acuerdos con FECODE, nos reuniremos con su comité ejecutivo porque las puertas del diálogo y la concertación siempre están abiertas. Recordar también que todos estos acuerdos y todo este proceso de cumplimiento se dará hasta el 2019, tal como quedó pactado, y por lo tanto venimos trabajando en ello. Tenemos un equipo en el Ministerio de Educación permanentemente sentándose en las mesas con FECODE, en las diferentes mesas que hemos planteado y nuestro compromiso continúa y la mesa del diálogo y la concertación continúa. Muchas gracias.